La historia de los muertos Madre, un telegrama del Vaticano Si la convierto en la primera mujer que dirija una misión en el extranjero Todo el mundo la considerará una prueba evidente de lo que las mujeres pueden O lo pueden lograr Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas Por lo visto primero deberemos conquistar Nueva York Bienvenidas a América Así que deja que una mujer lo mangonee Una mujer italiana ¿Es así como dirige su iglesia? ¿Nos exige que las cámaras busquen un punto de encuentro? Caballeros, abran los corazones Debe irse de Nueva York y no volver ¡Suéltala! ¿Quién diablo se cree que es? Soy una mujer Y soy italiana Y todos somos seres humanos Todos somos iguales Es una lástima que sea mujer, madre Habría sido un hombre excelente No, nunca harán lo que haremos nosotras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!